El día de las leñas fijas están con problemas y también la telefonía celular, estamos de la misma manera. Bueno, comisario, preguntarle por el tema electoral, lógicamente, porque va a ser un fin de semana distinto, este no va a haber actividad, yo contaba las actividades nocturnas y demás, el día sábado las vamos a tener que dejar de lado, ¿no? Sí, efectivamente, la veda electoral comienza a regir a partir de las 24 horas del día sábado, o es lo mismo que decir a partir de las 00 horas del día domingo, con una limitación total y absoluta de las actividades nocturnas y el expendio de bebidas alcohólicas. Vale aclarar que desde las 24 horas del día sábado, del día sábado, como te decía, hasta las 18 horas del día domingo, toda la actividad propia de locales bailables, pubs, bares, clubes, restaurantes, queda suspendida. Bien, los únicos comercios que pueden tener abierto desde las 8 de la mañana hasta el mediodía del día domingo, son los kioscos y maxi kioscos, siempre y cuando no exista ni exhibición ni expendio de bebidas alcohólicas. Después de finalizar a la actividad propia de estas elecciones, es decir, después que se cierran los comicios a las 18 horas, la actividad comercial vuelve a normalizarse. Esta actividad, puntualmente, es para todas aquellas actividades comerciales y públicas. no quita que si alguna persona tiene un festejo familiar, que no es un evento público ni tampoco comercial, una actividad privada familiar puede deshacerla sin ningún tipo de inconveniente. Comisario, usted se refiere a un cumpleaños, por ejemplo, un casamiento. Un cumpleaños, un casamiento, que es una actividad privada, un festejo familiar, puede desarrollarse sin contratiempos siempre y cuando los concurrentes no anden por la vía pública. A ver, se entiende que es en un ámbito privado. Ah, bien. Bien, y solo exceden personas que han sido invitadas o familiares. Seguro. Ese tipo de reuniones no hay ningún inconveniente. Para lo que es la actividad comercial pública, la vía comienza a partir de las 24 horas del día sábado, hasta las 18 horas del día domingo, que es cuando finaliza el escrutinio. Una pregunta que me hacen aquí. ¿Qué pasa si un ciudadano ve o escucha que hay una previa, hay una reunión de jóvenes, hay algo, una juntada, por ejemplo, cerca de su casa? A ver, ¿puede haber reunión en un domicilio particular? Sí. Si eso transfiere a la vía pública y afecta el orden público, se va a trabajar como se trabaja cualquier fin de semana, con infracciones y todo lo demás. Uno en su casa, en su domicilio, puede reunirse siempre y cuando esta reunión no trascienda al ámbito público. Vale aclarar que si en una casa de familia estacionan 10 autos, ya está trascendiendo al ámbito público. Claro, exactamente. Se irá y se lo infraccionará por las ordenanzas municipales vigentes y por transgredir la vía electoral. Perfecto. Bien. Bien, eso que quede así, claro. Los comercios, bueno, supongamos un pub, va a desarrollar su actividad normal hasta las 24 horas del día sábado. A partir de las 24 horas, es decir, allá en las 00 del día domingo, tiene que mantener sus puertas cerradas, va a existir una tolerancia para que pueda facilitarle a los clientes ocasionales que estén allí, terminen de consumir, que es de 15 a 30 minutos. Bien. Todo comercio que abra su actividad después de las 00 del día domingo, no puede. Puntualmente, si usted me pregunta en la confitería bailable, que abre su actividad a partir de la 1 del día domingo, no puede abrir. Perfecto. Lo mismo que si hiciera un baile en un club. Estamos. Vale la aclaración. Vale la aclaración. Vale la aclaración. Y los comercios, te vuelvo a repetir, kioscos o maxi kioscos, o una despensa de barrio, puede ejercer su actividad comercial desde las 8 de la mañana del día domingo hasta las 12 sin venta ni exhibición de bebidas alcohólicas. Puntualmente, se va a inspeccionar y se encuentra con que en un comercio está vendiendo bebidas alcohólicas, va a ser sancionado, o si tiene el estilo de bebidas alcohólicas. ¿Qué hace el comerciante? Retira absolutamente toda la bebida o anula con una mampara o tapa todo lo que sea exhibición de bebidas alcohólicas. Perfecto. Está. Eso está prohibido. Bueno. Es la venta o exhibición de bebidas alcohólicas. Vamos a trabajar de la misma manera que se trabajaron años anteriores. Con los mismos criterios y con los mismos controles. A ver, esta es una ciudad que nunca hemos tenido inconvenientes, tampoco vamos a tenerlos ahora. Pero se va a trabajar de la misma manera que las elecciones que se dieron hace dos años o hace cuatro años atrás. Perfecto. Bueno, ahí está entonces. Y tuvo oportunidad de estar reunido con el jefe, no sé quién es la persona que manda a los integrantes del ejército. Tuvimos una charla preliminar hace algunos días y estamos esperando que en el día de hoy se haga presente para coordinar, ya para comenzar, para coordinar mañana lo que sería el desplazamiento y custodia de las respectivas urnas a los distintos establecimientos educativos. Perfecto. de todo el distrito. Van a las escuelas, se resguardan en los respectivos cuartos oscuros que ya quedan acondicionados con la custodia del ejército argentino y el día domingo se comienza con el dispositivo que dispone policía de la provincia de Buenos Aires que es la custodia exterior de los locales de sufragio. Perfecto. Bueno, ¿cuántos agentes aproximadamente van a estar trabajando, comisario? Absolutamente la totalidad del personal. Ajá. Porque se hace un recargo de servicio en distintos turnos pero se afecta a la totalidad del personal. No solo hay que atender lo que es el escrutinio sino también las necesidades o las cuestiones propias que surgen de la seguridad en el ámbito de la comunidad y de los pueblos que componen el partido rival. Perfecto. Perfecto. Así que a partir de la hora cero absolutamente todo cerrado. Así es. Muy bien. Ahí está entonces. Comisario, ¿algo más para contarnos? No, no. De momento no tenemos más nada. Muy bien. Cualquier cosa lo vamos a tener al tanto. Perfecto. Ahí estamos en contacto. Comisario, ¿va a estar permitido el ingreso a la prensa a los lugares de... Nosotros queremos ir, por ejemplo, a hacer la cobertura, sacar unas imágenes, unas fotos. ¿Se va a poder hacer esto? Sí. Como se ha hecho otros años con la anuencia del personal del ejército argentino que es el que se encarga de la custodia del interior de recinto con periodistas acreditados no va a haber ningún tipo de inconveniente. Le pregunto porque otros años hemos tenido algún que otro gendarme o algún integrante del ejército que ha querido ser más papista que el Papa y no nos permitió trabajar. Por eso le preguntaba. A ver, la custodia del interior del recinto corresponde al ejército argentino. Nosotros contribuimos a la custodia externa. Esto es así por mandamiento de la Junta Electoral. Perfecto. Naturalmente que todo es charlable y estimo que no haya inconvenientes. Bueno, ojalá. Ojalá que el lunes podamos podamos hablar de que hemos podido trabajar con total libertad. Bueno, esperemos que así sea. Comisario, le mando un saludo que tenga un excelente fin de semana y bueno, volveremos a hablar el día lunes si Dios quiere. Bueno, muchísimas gracias Ricardo y muchísimas gracias por el espacio. Hasta luego. Le mando un saludo. Hasta luego. El comisario inspector Sergio Rodríguez titular de la Policía Distrital de Rivadavia dialogando con nosotros a través de la línea telefónica. Gracias.